Soy Nele el Viejo, un corzú de buena suerte, es cierto que no es casualidad a los mis años, en los montis de Juciedad está el mi hogar, agua en abundú, hojas tiernas al amanecer y al escurecer. Una mañana mutre en panuelo a llegar, eran cazahorís que supían que yo estaba aquí, he arraigado el movecillo a hacer ruido, los perros fatían muy cerca de mí, muy cerca de mí. Ahí aparece otro, mira, el macho, el macho, le sale otro detrás. Sí, se le ve desde aquí, le veo yo el acornamento de aquí, el macho. Mira, ahora se va a salir, ahora va a salir más al descampado, mira, a él se le sale bien. Sí, sí, y una hembra, ¿no? Ese es bueno, además, ¿eh? ¿Te llegas con la cámara? No, le veo, pero un poco borroso. Pues que necesitas una supercámara. Mira, la hembra se fue. Ah, sí, la hembra, sí. Ahora está justamente encima del macho, la hembra. Sí, 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 es bueno. ¿Te acuerdas el que vimos aquella vez que fuimos al Morán, Jesús? No, estaba yo, no estaba. ¿No estabas tú? Me lo contaste, pero... Con Benjam, joder, aquello fue una de las mayores impresiones de la vida. Qué dicho. Lo contaste. Cuando te escuchas ahora, no te escuchas. Los verdigones pasan por encima tuyo. Las canicas y las rayas suspiran por ti. Cuerri, cuerri, den el viejo pola tu vida, pola tu vida. Cuerri, cuerri, den el viejo pola tu vida. Los perdigoñes pasan por encima tuyo. Las cajigas y las callas suspiran por ti. Cuerri, cuerri, den el viejo pola tu vida, pola tu vida. Cuerri, cuerri, den el viejo 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 pola tu vida. Los perdigoñes pasan por encima tuyo. Las cajigas y las callas suspiran por ti. Cuerri, cuerri, den el viejo pola tu vida, pola tu vida. Cuerri, cuerri, den el viejo 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 pola tu vida. Cuerri, juri, den el viejo pola tu vida. Cuerri, cuerri, den el viejo pola tu vida. ¡Gracias! Música Y días quedan de secas, mi pa' que sea inmortal, colgándola a mi cabeza de la pared un bar. Todo el tardío y el invierno podré respirar en nuestro miedo, porque ya de nuevo el tiempo fue el terror, tiempo fue el terror. A la mejor me equivoco y no bien por mí, salvándome como otras veces ya pasó. Las pantas malos, mis hermanos muertos por ellos, dijeron en mí que tuviera que escapar de aquí, que escapar de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música